Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hardware set en un teléfono marca Lanix El modelo es el Helium L200, para hacerlo vamos a colocar la batería Vamos a insertar la tapa Y vamos a oprimir el botón de subir volumen sin soltar Y después vamos a oprimir el botón de encendido En cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuar manteniendo el botón de subir volumen Allá podemos soltar el botón de subir volumen Nos va a aparecer este menú china Para desplazarnos vamos a usar el botón de bajar volumen Y vamos a seleccionar una opción Que termina en EMMC Y vamos a oprimir el botón de encendido Y de esta forma comenzará el borrado El teléfono les va a tardar alrededor de unos 5 minutos en arrancar correctamente Y les va a aparecer el asistente de configuración inicial Para que no se desesperen Y recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información personal El cual también se les invita a que si tienen cosas muy importantes Hagan un respaldo previo de su información Bueno gente de esta forma se hace el borrado general en este teléfono En dicho modelo Si les fue de utilidad este video tutorial Les invito a suscribiros al canal Saludos a todos y hasta la próxima Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!